En el 5 de mayo Vale Sí Vale 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 Estás bien Estás bien Te voy a reír no estás bien hermana no es el freno Hay que mover despacito porque si me da ¿Cuándo es? Hoy es, ¿no? Sí Dos o tres Dos, ¿verdad? Ah, sí Ajá, la anda vendiendo, según Me espero Te espero porque ahorita vas a rebasar Perdón, ajá Y corre bien recibo Sí Sí, 150 150 150 150 150 ¿Vale? Gracias por ver el video.